¡Buenas, ¿qué tal? Hola, Bertruz. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué tal con los otros dos? Bueno, muerta de envidia. Porque tú imagínate lo que es estar con Eva Méndez, una mujer que con sus dotes es capaz de hacer que los hombres suden más que gamacho. Ay, por favor, Berta, no me seas Miki. No, 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 que no, que no. Me refiero con sus dotes de interrogación y con sus preguntas. Mira cómo dejó al mismísimo Buenafuente, que parecía recién sacado de una sauna el pobre. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Eva. ¿Estás casado? No. ¿No? Si casado es tener un anillo, haber firmado unos papeles, no. ¿Y tienes novia? Ahora, no. No, sí, sí. ¿No te vas a casar con ella? Pero tú qué... Pero la quieres mucho. Sí, esto es de humor, ¿eh, el programa? Cuando no te has casado a los 45, es que ya no encuentras la manera de ir al sitio de casarse. ¿Sabes lo que quiero decir? No, no sé lo que quiero decir. Si tú resistes 45... En español, por favor. ¿Cuánto tiempo llevas con esta muchacha? Bueno... Era de noche... ¿Quieres babies? Si quiero babies... ¿Quieres niños? ¿Quieres niños? Eva Mendes sabe. Oye, Ángel, una duda. ¿Qué? ¿Tú estás casado? ¿Tienes novia? ¿Quieres niños? ¿Alguna vez te has puesto un tanga de leopardo? Claro que me he puesto un tanga. Ey, déjame en paz. ¿Quién te crees que eres ahora? ¿Mariñas o qué? ¿Qué es esto? Ya, ya, ya. Si fuera Eva Mendes, vamos, la que preguntara, otro payo cantaría. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y también otro gallo. Otro gallo, si fuera Will Ferrell, el cómico protagonista de esta peli, los otros dos. ¿Qué Ángel se emociona más con él que la infanta Elena con el guaca guaca? Me encanta. Yo con Will Ferrell, a mí me gusta, sí. Sí, me gusta, sí. ¿Bueno? Sí, me gusta. Pues aquí nos hacemos vida. Bueno, pues nada, para todos aquellos a los que no les deja tan indiferente, aquí va un recopilatorio de sus mejores momentos para los que todavía no conozcan a este cómico americano grande. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Ángel. ¿Estás bien? Ey. ¿Estás bien? De verdad, Ángel. Para darte tan igual, se te ha quedado la misma cara... Ángel. Te digo que para darte tan igual, que se te ha quedado la misma cara que a Patricia cuando ve Dora Exploradora. ¿No? Sí creo en Will Ferrer, el todopoderoso creador del humor y de la risa. Sí, la verdad es que a mí me gusta. Madre mía. Bueno, mejor os dejo con mi reportaje con Eva Méndez. Sí, me gusta. Igual Ferrer, antes de que Ángel entre en éxtasis. Dentro vídeo.